¡Te duele que estás o que amó! ¡Es que estoy disfrazado de ti! ¿Qué me habrá querido decir? Porque con esa panzota que tienes parece como si estuviera en la noche ¡Ya! Vamos a dormir ¿Tan temprano? Sí, a mí me gusta dormir temprano y qué ¡Vente a la litera! ¿Qué buscas? La luz de la linterna esa que dices Dije ¡Lítera! Estas camitas dobles se llaman ¡Lí-te-ra! Bueno, aquí es donde vamos a dormir los dos No, 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 no cabemos juntos, tú estás muy gordo Mira, yo, yo voy a dormir arriba y tú vas a dormir abajo Lo mejor yo arriba y tú abajo ¡No! Yo siempre he dormido abajo y tengo muchas ganas de cambiar Pero si se rompe lo de arriba ¡Te aguantas! ¡Ayúdame! No soy bruto, chavo ¡Usa la cabeza! ¿Qué pasa? Usa tu cabecita Para pensar, ¿qué hago? Ah Ah, pues ya sé A ver, ¿qué? Tú te dormes abajo y yo arriba ¡No! Insisto en dormir arriba y abajo Es que ni siquiera te puedes subir Debe haber una manera Ya sé, mira Tú me ayudas a poner el burro junto a la cómoda Y entonces yo me trepo por el burro Y luego por la cómoda, luego por el ropero Hasta la cama de arriba Eso, 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 eso Ayúdame Bueno, pues ahí va Dame la mano Eso Ahí voy Qué inteligente eres Jamás pensé que Ñoño 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 ¡Gracias!